Dale la mano al que está a tu lado con seriedad La unción del Espíritu que te cayó encima ahorita que corriste Y dígale, me esperan Eso es una pregunta mi amado hermano Que todos los creyentes que hemos estado aquí Alabando al Señor Es una pregunta que es un autoanálisis Esta pregunta es un autoanálisis Esta pregunta no te la puede contestar el pastor Esta pregunta no te la va a contestar los profetas Esta pregunta no te la va a contestar un adorador o un predicador de la palabra Esta pregunta te la vas a contestar tú mismo en esta noche En esta noche esta pregunta no es para el que te queda a tu lado Es para el que te queda atrás Esta pregunta es para la iglesia Y para los amigos que se encuentran en medio de nosotros Porque si verdaderamente nosotros estamos esperando El regreso de nuestro amado Señor Jesucristo Nuestra actitud es la que debe decir que verdaderamente hay un pueblo que le espera Hay personas que aman a Dios Hay personas que ministran el Evangelio Pero sus acciones no van de acuerdo a lo que ellos hablan Pues si tus acciones no demuestran lo que tú hablas De nada vale De nada vale Porque mis acciones Mi diálogo Mi predicación Tienen que estar acompañadas Con lo que yo hablo Y con lo que yo enseño Si no es así Estoy siendo metal que resuena Y símbolo que retiñe Ahora nos vamos a preguntar en esta noche Esa pregunta Que Dios nos ha hecho En esta noche Me esperan Mi pregunta es ¿Cuántos esperan La venida de nuestro amado Señor Jesucristo? Bueno Eso era lo lógico Esperar que todos digan amén Porque nadie acepta a Cristo Para quemarse las pailas del infierno Aceptamos a Cristo Porque tuvimos una convicción Aceptamos a Cristo Porque éramos alguien inservible en el mundo Y ahora Dios nos dio valor ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta noche? Ahora mientras el transcurso De tu crecimiento espiritual Mientras el transcurso De tu crecimiento espiritual Esta pregunta No debe de ser casualidad En esta noche Esta pregunta No te debe de sorprender en esta noche Porque si tú cantaste esos coros con Steven Si tú alabaste con Julián Si tú alabaste con Tamara Esta pregunta debe de afirmarte Lo que por tanto tiempo estás leyendo Y te trae convicción De que llegas al templo Adorando pero esperando Y llegas al templo Cantando Dando palmas Tocando ruidos Tocando maracas Pero esperando Déjame cogerlo suave Porque se me ve el bosque Cuando comenzó el año Cuando comenzó el año El 2023 Cuando comenzó el año El 2023 Tuvo un diálogo Con mi amigo José Gloria a Dios Y entre ese diálogo Mi alma te adora a Dios Aleluya Entre ese diálogo Estuvimos hablando De la condición espiritual Que se aproximaba Para este Para este mundo O para Puerto Rico Para el mundo entero Y hay algo que coincidimos Los dos En el nuestro hermano José Ruy me dijo Che Como cariñosamente me llaman José Colón Junior Aleluya José Gloria a Dios Aleluya Algo va a acontecer El 2023 Que tenemos que estar Más preparados Que estuvimos En el 2022 Y es que ahora Gloria a Dios Entra el 2023 Y va a entrar El desafío De la iglesia Gloria a Dios Y el desafío De la iglesia Ahora es más espiritual Que como comenzamos En el 2022 Gloria a Dios Aleluya El desafío De la iglesia El 2023 Es espiritual Hay una batalla Campal ¿Sabes por qué Hay una batalla Campal? Porque hay un enemigo Que no quiere Que tú te conectes Con Dios Y en el 2023 Se preparó Un ejército De demonios Y de legiones Tratando Número uno De disipar La iglesia De Jesucristo Número dos De poner desánimo Gloria a Dios En la iglesia De Jesucristo José Colón Junior Siempre estamos Paliando con esto Sí, pero este año Mientras nosotros Estábamos dando Campaña Mientras nosotros Estábamos esperando Gloria a Dios Que llegara A las 12 de la noche El 1 de enero Había una cesta De demonios Preparada Para pagarle la fe A aquellos hermanos Que estaban aparentando Tener vida Cuando ciertamente Estaban muertos Yo vengo a hablar Como una iglesia Porque yo sé Que en este barco Usted también anda Un barco De desesperación Un barco Donde ha sentido Que la soledad De Dios Te ha visitado Con José Colón Junior Tú estás predicando Y me estás diciendo Que tú pasas Lo mismo que yo Sí Porque aunque seamos Predicadores Y embajadores De la palabra Tú y yo Tenemos la misma lucha Tú y yo Tenemos el mismo problema Que hay un pleito Con el diablo Que se resuelve El erradito El pleito Con el diablo Dios se pelea Con alabanza bonita Y Dios bendiga Y Dios bendiga A los adoradores Que cantan Y que escriben Mejor el espíritu Pero eso aparta El espíritu Por un tiempo Como se apartaba David cuando tocaba El alfa Pero sabe Lo que permanece Es cuando alguien Está en la barca Pero está creyendo Alguien Que está en la prueba Pero está creyendo Una iglesia Ambivalente Una iglesia Que entró Con un fuego Terrible Con la cuenta Llena Con los bonos Ahí metidos En la cuenta El banco Pero pasó Enero Febrero Marzo Y la gente Para atrás Y la iglesia Para atrás Y la iglesia Sin deseo De ayunar Y la iglesia Sin deseo De orar Y la iglesia Sin deseo De buscar madera Si la iglesia No se inventa Una vigilia No vigilan En la casa Si la iglesia No se inventa Un ayuno De seis a seis No ayudan En la casa Mi pregunta es Si la iglesia Siempre te tiene Que empujar A buscar Lo espiritual Ciertamente Usted lo está esperando Si la iglesia Siempre tiene Que estar Detrás de ti Tus acciones Me están Demostrando Que usted No lo está Esperando Entonces los pastores Tienen la responsabilidad De siempre Mantener la iglesia Activa La iglesia Siempre Nutrida Gloria a Dios La iglesia Siempre En actividades En retiros En campamentos En cultos Donde se den Una buena palabra Y mientras los pastores Oran Hay un pueblo Que está viendo Netflix Con una serie Gloria a Dios Con la serie De 24 season Con más de Más de 500 Hora Pegado al televisor Y después Te estás preguntando Y este desánimo Que tengo Que no me dejes orar Que no te va a dejar orar Si la carne La tiene Trepa encima Tú crees Que tú estás Esperando a Dios Que estás perdiendo El tiempo Viendo las revoluciones Que pasan en Facebook El que espera a Dios Cierra Facebook Intagran en Nacho Cierra TikTok Y se mete en la hendidura Y se mete en la piedra Y le está diciendo A Dios Dios Muéstrame Lo que dice el cielo Porque lo que dice el cielo No se le manifestará A aquellos Que están toda la vida Dando vueltas Perdiendo el tiempo Teniendo tiempo De ocio No El que tiene Revelación del cielo Es porque anda Buscando Las cosas del cielo En el espíritu 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 De la única manera Que Dios interpreta El lenguaje del hombre Es en el espíritu Yo sé pastor Que empezamos en 100 Y después va bajando La alabanza Pero yo vengo A decirte Alguna cosa Que fue la instrucción Que Dios me dio Gloria a Dios No la busqué Con un predicación Con una predicación En YouTube No la busqué Gloria a Dios Con una predicación Recalentado Viendo mensajes Acumulando mensajes De predicadores En los momentos Que le quedaron Muy lindos Alabanlos Este mensaje Que Dios me dio Tuve que mirar Que esfrudarlo Fue uno de los mensajes Más difíciles Pastores Que me conllevó tiempo Lo terminamos Si no es mentira Cuando lo terminamos En el día de hoy A las dos y media De la mañana Posiblemente Estaba durmiendo Pero me encanta Cómo trabaja el Dios Porque mientras Nosotros pensamos Que estamos trabajando Solo Dios siempre tiene Siete mil rodillas Que no se deblan Ante los demonios Dios siempre tiene Siete mil rodillas Que no se paralicen Ante la amenaza Puerto Rico La iglesia de Puerto Rico La iglesia del mundo entero Está en un caos En una crisis Y la crisis Es que estamos diciendo Que esperamos a Dios Pero nuestras acciones Niegan la venida Del hijo del hombre Si tú estás aquí Sentado Si tú estás aquí Aleluyando conmigo Vengo a abrirte La conciencia Y es que Para esperar a Dios Dale la mano Al que está Tú le dices Tenemos que tener resistencia Y hay dos o tres Que se han quedado A mitad de carrera Sin resistencia Julián Hay dos o tres Que están diciendo Ahora por mí Para yo poder llegar A la meta Llega por mí Llega por mí Cuando llegues Ahora por mí Cuando tú llegues Ahora por mí Para ver si Dios Me da la fuerza Para yo seguir hacia adelante No, esta pregunta No te la va a contestar La imposición de mano En el día de hoy Esta pregunta Te la tienes que contestar tú Porque esto es un autoanálisis Que Dios quiere traer A tu conciencia Porque si verdaderamente El que ama La venida del Hijo De Dios se guarda Se cuida Anda con cuidado Con precaución No camina como otros Caminan Caminan Con el cuidado De no contristar Al Espíritu Santo Con el cual tú fuiste sellado Para el día de la redención El que camina Si el que se guarda No se mezcla El que quiere Y el que guarda La venida del Hijo Del Hombre Marca la diferencia Aquí en la tierra Un aplauso a Dios Compartí esta palabra Y quiero solamente Tocarla por encima Yo cuando estaba predicando Cuando yo estaba tratando De poder desarrollar Esta palabra Yo soy bien A la hora de uno predicar Uno es bien cuidadoso De repetir las mismas palabras Porque hay tanta gente Que dice Eso lo dijo en mi iglesia Amén Eso es lo mismo repetido Yo trato de buscar La revelación del Espíritu Pero mientras yo Estaba en el estudio De salvos por gracia De mi hermano Y amigo Edgar Gloria a Dios Aleluya Mientras estábamos Compartiendo en la palabra Dios me ministraba Con algo Y era con la impaciencia Gloria a Dios Aleluya Porque para esperar Que hay que tener Alabados Y a Dios Y la paciencia Es un carácter Que el cristiano Tiene que desarrollar Cuantos pueden Alabar a Dios Y la paciencia La paciencia Se acaba O no se acaba La paciencia Se acaba O no se acaba Vamos Predica conmigo Por favor A Dú Por favor La paciencia Se acaba O no se acaba Y para esperar Tenemos que estar Ceñidos Vuestros lomos Para que ceñidos Vuestros lomos Para estar listos Para la pelea No se ciñen No se ciñen los sol No se ciñen los lomos Si no hay combate Pastor No se ciñen los lomos Si no hay guerra Se ciñen los lomos Cuando hay una guerra Y cuando hay un pleito Y cuando hay que conquistar tierra Cuantos pueden Alabar a Dios Y en mi barrio Hay un dicho Que dice Que la paciencia Desespera Y cuando yo Estaba predicando Esto Fui ministrado Por el Espíritu Por la impaciencia Gloria a Dios Aleluya Porque la impaciencia Es la que ha venido A quitarle El deseo De la espera A la iglesia Cuantos pueden Alabar a Dios Cuantos tiempos Hemos escuchado De que Cristo viene Cuanto tiempo Hemos oído De que Cristo viene Y mientras más Pasan los días Mientras más Pasan los años Hay gente Y hay personas Y hay iglesias Que se van a quitar Que no van a durar Que no van a resistir Que se le va a acabar La paciencia De la espera Alabados Y a Dios Quiero tocar Quiero tocar Un poco Lo que es La impaciencia Porque la impaciencia Es la actitud Nerviosa Insatisfacción Por la tardanza Ay yo voy a repetir Esto Actitud Nerviosa Y satisfacción Por la Por la tardanza En que suceda Algo En lo que se espera Pero yo estoy Bien contento Hoy ¿Sabe por qué estoy Bien contento Hoy? Pregúnteme ¿Por qué estoy Bien contento Hoy? Porque aquí No hay nadie Impaciente Aquí no hay Aquí Aquí no hay nadie Impaciente Aquí todo el mundo Sabemos esperar Nuestro turno En la fila Aquí todo el mundo Sabemos esperar En sala de emergencia Aquí todo el mundo Sabemos esperar La luz roja ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? ¿Cuántos pueden Alabar a Dios En esta noche? Cuando me toque Esperar Cuando me toque Esperar La impaciencia Me toca la puerta Pastor René Porque la impaciencia Me está diciendo No va a venir Se está tardando Demasiado Pasan los tiempos Pasan las horas Pasan los segundos Y todavía No veo Resultado Y hay un problema En la iglesia Que nosotros Estamos haciendo Las cosas Esperando resultados Nosotros Estamos haciendo Las cosas Esperando un buen Resultado Y yo vengo a Hablarte que la Impaciencia Viene Viene a Traerte Ansiedad La impaciencia Trae consigo Ansiedad Y la Ansiedad Es el Estado Mental Que caracteriza La gran Dice El estado Mental Que se Caracteriza Por una Gran Inquietud Algo está Sucediendo Pastor Jorge Algo está Sucediendo ¿Sabe Lo que está Sucediendo? Que Satanás Se está Metiendo En el Estado Emocional De la Mente En la Iglesia Y Mientras Tú Estás Alabando El Hermanito Que te Queda A tu Lado Con Una Batalla Mental Que Está A Punto De Explotar Buscando Un Socorro Buscando Una Ayuda Y Nosotros Envuelto En la Adoración Buscando El Propósito De Dios Buscando La Llenura De Dios Y El Hermanito Al Lado Tuyo Diciendo Si Alguien Tuviera El discernimiento De Poder Mirar Lo que Estoy Sufriendo Por Dentro Ahí Está Lleno De Ansiedad Los Demonios Golpean La Mente Los Golpeos Los Golpeos Son Contantes Los Susurros De Los Demonios Son Contantes Aparentamos Estar Bien Aparentamos Estar Todo Tranquilo Pero Por Dentro Con Una Bomba De Tiempo Pero Por Dentro Lleno De Ira Lleno De Coraje Lleno De Momentos Crudos Pero Dios Ven A Decirte Tranquilo Porque Si Te Está Visitando La Impaciencia Dios Le Dijo El Salmista Dijo David El Salmista Dijo Dios De Donde Vendrá Mi Socorro Mi Socorro Viene De Dios Dale La Má Que Está Dado Prepárate Prepárate Porque Si La Impaciencia Me Está Tocando La Impaciencia Está Provocando Que Dios Se Levante Ay 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 Tú Sabes Con Cuántas Personas Manuel He Tenido Conversaciones Con Ministros Hemos Tenido Conversaciones Que Yo Pienso Que Está Todo Bien Pero Cuando Se Abre Las Puertas De Su Corazón Está Confundido No Entiende El Proceso No Entiende Por Lo Que Está Pasando No Entiende Las Traiciones No Entiende El Vituperio No Entiende El Esgaño No Entiende Que Aquí No Hay Fama No Entiende Que Aquí No Hay Aplausos Ay 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 Y Empezamos A Tener La Batalla Mental La Batalla Mental Viene A Destruir A Los Hombres De Dios La Batalla Mental Viene A Ocupar El Lugar De La Oración La Batalla Mental No Te Deja Conectarte Con Dios La Batalla Mental No Te Uno Por Un Segundo Los Problemas Son Los Primeros Que La Depresión Te Presenta Como El Plan De Que No Tienes Solución Pero Yo Vengo A Decirte Que Hay Uno Que Es 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 Los Temor Que Cuando Lo Llaman Que Cuando Le Invocan Que Cuando Cierra La Puerta Sabe Vลace Estamos Viendo Una Generación Que Nos Acompáñan Que Nos Acompañan En Cultos Como Este Danza Brincan, vuelan los moños Y mañana ponen un estado De que quieren soltar los guantes Una generación Que no tiene convicción Una generación que no tiene firmeza Una generación que no saben esperar En el momento cuando Dios lo determina Una generación que piensa Que Dios todo lo soluciona Como el dedo de Tano Hay procesos que Dios te ayuda Pero hay procesos que vienen con enseñanza De la temprana Y de la tardía La impaciencia te va a visitar La impaciencia te va a visitar Y si le abre la puerta a la impaciencia Te va a atacar la ansiedad Yo tengo un bosquejo aquí, pastor Como de tres horas y media Yo estaba hablando con los muchachos Yo dije Hoy está el ambiente Como para predicar tres horas y cuarenta y cinco minutos Hay unos que están diciendo ya en la mente No, porque el humano siempre está ya apto para una hora Vengo a decirle a eso que están pensando ya que ya el humano tiene cuarenta y cinco minutos de atención Yo digo que cuando toma el Espíritu Santo Se toma y botamos el reloj Porque el mismo Dios que te da la fuerza para trabajar es el mismo Dios que te da la fuerza para vigilar El mismo Dios que te pone en grasa en el trabajo es el mismo Dios que te pone en grasa también en la iglesia El sacerdote Zacarías Tenía una oración delante del trono de Dios Pero como no vio la oración contestada en el momento Cuando el ángel lo visitó Ya él se había despreocupado de la oración que tenía delante de la presencia de Dios Hay cosas pastor que nosotros somos insistentes Pero cuando no lo vemos quitamos Desistimos de orar Hay cosas que nosotros estamos orando Y como estamos orando Y no estamos viendo resultados Desistimos de seguir orando Zacarías le pasó esto Zacarías era un sacerdote Por suerte le tocó ejercerle el sacerdocio Y cuando lo ejerció se le metió el ángel encima Y le dijo ¡Ey! Esa oración que tú llevabas hace tiempo fue contestada Y tendrá un hijo que le abrirá camino Que será lleno del Espíritu Santo Pero como se había cansado de esperar Le dijo Ya yo soy muy viejo Porque se infacentó Porque perdió la esperanza Porque mientras más pasaban los días Decía Dios no me va a contestar mi pregunta Dios no va a contestar mi petición Dios no a mí no me escucha A mí Dios no me habla A mí Dios no me ama Yo siempre que me tiro a orar nunca consigo lo que quiero Pero ¿sabe lo que me encanta? Que Dios es el dueño del tiempo Y en el caído de Dios Tienes que esperar para que llegue la promesa No es al tiempo de nosotros Nosotros nos sujetamos al tiempo de Dios Yo estoy muy viejo Le dijo Zacarías No, no, no Tú no estás entendiendo que ahora es el tiempo Ahora es el tiempo de yo preparar Aleluya Así un, dos, tres probando Aquí estamos aquí En vivo y a todo colar Ahora es el tiempo Pero yo te lo pide a los 30 No era a los 30 Era a los 80 Pero yo te lo pide a los 50 No a los 50 Es a los 80 Pero te lo pide a los 70 No es a tu manera Es a mi manera Yo tengo que preparar Porque Juan vino a romper con el silencio De los 400 años de silencio Y Dios tenía que prepararlo Para que le hubiera camino Para que le hubiera camino A aquel que entregó su vida En la cruz El cal Ahí Juan ¿Dónde estaba Juan? Esperando los 400 años De silencio Alábalo por favor Juan estaba esperando El tiempo perfecto El tiempo poderoso De Juan Estaba esperando el momento De que las palabras De los profetas Se cumplieran Pero yo vengo a decirte Que es Lo que tú estás orando Que lo que estás orando No estás viendo resultados Pero yo vengo a hablarte A decirte Paciente Tienes que hablarte de paciencia Porque también el salmista David Fue golpeado por la impaciencia Y en el salmo 40 si mi mente no es infiel Dice Pacientemente Espere Yo va Yo va Yo quiero que tú Me entregues a mis enemigos Yo quiero que tú Pongas venganza Yo quiero que tú Pongas la paz Pero el salmista Estaba diciendo Yo estoy loco Por ver a mis enemigos Debajo de mis pies Yo estoy loco Por ver a mis enemigos Gloria a Dios Derrubado Destruido Pero Dios le estaba diciendo No es en tu tiempo 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 Dale la mano Que está a tu lado Y dile No es en tu tiempo No es en tu tiempo Mientras Dios no hable Sigue esperando ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Mientras Dios no se mueva No te muevas Mientras Dios no grite Tú no grites Y estamos Mira Porque estamos en una generación Que no le gusta esperar Una generación que predica Y no sabe monte Una generación que quiere ministerio Y no sabe perdonar Una generación que lo que quiere Es tarima Púlpito Buen sonido Buena banda Pero cuando le llega la murmuración Rápido saca cuatro textos bíblicos ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Una generación que se defiende al puño Al ojo por ojo Y diente por diente Una generación pastora Que no quiere pasar el batón Porque se cree pastora Que este evangelio es de ellos Que la gloria es de ellos Pastora Pero este batón Se tiene que pasar Este batón Es un relevo ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Ese fue el mensaje de ayer Pasa el batón No crea que la gloria es tuya No crea que esto es tuyo Hay otro que lo puede hacer mejor Hay otro que tiene más fuerza Sendalos a 6 Pero hay personas que se han puesto Por ellos mismos Y no quieren pasar esto Yo no sé que tiene esto Que trae gloria Yo no sé que tiene esto Que trae view Yo no sé que tiene esto Que trae fama A mí no me interesa Mi amado hermano La fama A mí no me interesa Llegar a lugares Donde otros no han jugado Yo estoy Yo estoy Procurando Días tras días Que mi nombre Se encuentre En el libro De la vida De nada me vale Llenar esto De nada me vale El respaldo Si tengo una vida Mediocre en el evangelio Si tengo Mirám para Caseando aceite Yo vengo a hablar contigo Yo vengo a hablar contigo Vengo a romper Los esquemas del hombre A decirte Que la espera Vale La pena Me diste Me diste Este micrófono Hasta se escucha mejor Tengo más ganas De predicar Siento power Yo Yo estoy Mira mi amado hermano Yo Estoy delante De la presencia De Dios vivo Estoy delante De tu presencia Señor Que lo que yo voy a hablar No hay mentira En mi boca Algo yo aprendí Del pastor En la herida Escolonia Es la primera vez Que nos vemos Cierto o falso Pero yo me puse A ver un video Gloria a Dios Aleluya El predicando En la iglesia Del pastor Carlos Estivel Gloria a Dios Aleluya Y ahí estaba yo Gloria a Dios Un miembro visual Buscando alimentarme De hombres Que tienen palabras ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? Y allí estaba yo Y hay algo Que me llamó la atención Que el pastor Comentó Yo lo iba a traer Y él está aquí Pues tengo derecho de autor ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? Alabanza el cordero Yo lo iba a traer Gloria a Dios Le iba a poner el sello Pero cuando lo viera También por ahí Diga mira Hay uno Que me sigue oculto ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? Pero mira Mi amado hermano Hay algo que me Hay algo que me Impresionó De la predica Del pastor Eric ¿Sabe lo que Él estaba diciendo? Porque esto Trae a colación La falta de la espera Porque la espera Si avasa De resistencia La espera Si avasa De resistencia Si yo espero Pero no soy resistente Más rápido Llega la impaciencia ¿Cuántos pueden Alabar a Dios En esta noche? Si yo tengo La actitud De esperar Pero no tengo Resistencia De nada Me vale esperar Hay algo que me encanta De un desglose Que él dio De la resistencia Y se lo voy a explicar A ver si me lo aprendí Bien Gloria a Dios Aquí voy Gloria a Dios Aleluya Hay manifestantes Cuando hay huelga Cierto o falso ¿Qué es lo que Trae las manifestaciones? Las manifestaciones Lo que trae Es una protesta Una Que nosotros Tenemos un derecho De libre De expresión Y allí están Los huelguistas En San Juan Los han visto En San Juan Tirando palos Tirando botellas Tirando piedras Alábalos Gloria a Dios En esta noche Buscando bulla Buscando pleito Resolviendo las cosas En lo terrenal Gloria a Dios Aleluya Pero hay algo Que me encanta De esto Y yo se lo voy A enseñar Por si acaso Tú no viste El mensaje De él Y es que me encanta Porque la policía Es la que interviene Para que no lleguen Al Capitolio Y en ese momento Los oficiales Se encuentran Haciendo Resistencia Así era Pastor Esta enseñanza Está terrible ¿Cuánto pueden Alabar a Dios? Aleluya Que bueno Que está aquí Porque tengo derecho De autor No hay copyright aquí ¿Cuánto pueden Alabar a Dios? Alma mía Alabar a la gloria De papá Y si tú no Te miras Y la policía Representa la resistencia Pero para tú Identificar La policía En medio de las huelgas Que tiene A esta gente Son buenos alumnos Vale la pena Predicar las tres horas Esta Gloria a Dios Tiene resistencia Pero que tal Vamos a ver Si estoy bien Pastor Pero que tal Si los policías Se cansan De hacer resistencia Y se vuelven Como los huelguistas Los identificarías Los identificarías Levanta la mano arriba Levanta la mano arriba Todo el mundo Todo el mundo Levanta Tú eres la resistencia De que el diablo No venga a hacer Las cosas Que le dé la gana En el evangelio Tú eres la resistencia De ponerle un punto A los demonios De ponerle un punto A los demonios De que en la casa De Dios Hay orden De que en la casa De Dios Se respetar Se respetar Pero si me canso De la doctrina Me vuelvo Como los huelguistas Nadie me identifica Nadie sabe Que yo soy Pero como yo soy Embajador De Cristo Tengo que tener resistencia Me tienen Que identificar Yo espero la nota Después de esto Cuando yo lo vi Yo dije Ay padre Y la iglesia Se le ha perdido La resistencia Ay la resistencia Ay la resistencia Si yo le digo A usted Cuánto tiempo Ha estado esperando Si yo le preguntara A usted Cuánto tiempo Ha estado esperando Por ese regreso Vamos a analizarnos Yo quiero que usted Se vaya de aquí No diciendo Que revolupe Y que costarse Yo quiero que usted Se vaya de aquí Diciendo Yo tengo que cambiar Algo dentro De mi corazón Yo quiero que usted Se vaya de aquí Diciendo Wow Que tremendo Predica Que tremenda Alabanza Para el año que viene Me apunto nuevamente No, yo quiero que usted Salga de aquí Diciendo Gracias Señor Porque me hablaste Porque tengo que Enderezarme Porque si tú Traiste esta palabra Es porque tú me amas Es porque tú Quieres que yo me vaya Porque a todo el mundo Nos va a tocar La desesperación A todo el mundo Nos va a llegar El momento De ser impaciente Pero cuando llega La impaciencia Hay unos frutos Que caracterizan Que se caracterizan De tener el hombre De Dios Que cuando esto Cuando llega La impaciencia También tiene La templanza Cuando pueden Alabar a Dios También con ello Con él anda La bondad También con él Anda La mansedumbre Y esto te va a ayudar Que cuando llega El momento De que el diablo Te susurra al oído Suelta la mano Del arado Hay un fruto Del espíritu Que se llama Domino propio Que te va a decir No lo hagas Estamos en la recta Final Ya mismo Sonará La trompeta Y la iglesia Me voy con esto ¿Qué se le ordenó A la iglesia? Porque hemos perdido El enfoque Hemos perdido El enfoque Y el enfoque Ya no es la fe Ni tampoco La obediencia El enfoque es La prosperidad Y el gran ministerio Próspero Que el hombre Puede tener Ya no tenemos Esa convicción De la fe De guardarme De ser resistente De donde quiera Que yo me vaya Alguien me pregunta Quien yo soy Ya nos hemos perdido Ya nos hemos perdido De lo que es La salvación Y cuando nosotros Perdemos el enfoque De lo que es La salvación Perdemos el enfoque De lo que significa Resistencia Significa que Ya no estamos Esperando Algo me ministraba Dios en estos días Y esta es la tercera Ver que lo voy a decir Cuando alguien Se va a casar El día antes Le entran unos nervios Terribles El día antes Está ansioso Por ver a su amada El día antes Ya tú quieres verla Tú quieres que las horas Pasen rápido Llegará el momento Que te preparaste Que planificaste Que agendaste Y deseas Con todo El deseo Del mundo Que llegue el día Para unirte Con tu esposa Como una sola carne Se te ponen Los nervios Te dan mariposas En el estómago Te entra Un nerviosismo No sabes Si sentarte O si que pararte No sabes Si Gloria a Dios Si quedarte En un solo lado Quieto Entra una desesperación Entra una inquietud Que bueno Que aquí todo El mundo Que bueno Que aquí todos Estamos solteros Gloria a Dios Aleluya Y ese momento Empieza a golpearte Decirte Ya faltan pocas horas Ya la vas a ver Ya mismo vas a ver Lo que Dios Te ha regalado Ya mismo vas a disfrutar De lo que Dios Te ha prometido Y eso en ti Como hombre Te hace sentir importante Mirar sus ojos Que digas Te acepto Mi amorcito Lindo Bello Precioso Te quiero para mí Eso es algo Que nos derrite Como hombre Pero mientras Pasan los problemas Hay algo que visita Que se llama La frialdad Y eso es lo que ha perdido La iglesia de hoy en día Pastor René Ya no nos dan deseo De poder llegar al culto Ya no nos dan mariposa Porque Dios Haga algo en mi vida Ya no nos sentimos nerviosos Cuando cogemos la parte Hemos perdido Completamente La esencia De lo que es salvación De lo que es la unción De lo que es poder De lo que es fe Y hoy yo vengo a decirte Que si tú lo esperas Tienes mariposas en el estómago Si tú lo esperas Tienes Hay dos oquestres que entiendieron Allá atrás Si tú lo esperas Andas nerviosos Si tú lo esperas Andas con cuidado Si tú lo esperas No permita que nadie te mire De otra manera Si tú lo esperas Te mantienes enfocado De que Cristo viene En cualquier momento Y suena la trompeta Pero nos da lo mismo Y a las nueve y media Estamos mirando el reloj Porque mañana tenemos Ocho horas de trabajo Queremos descansar Pero antes Yo viví Y me crecí en un tiempo Donde no había reloj Donde no había El nombre Donde no había entretenimiento Donde no había mucha pantalla Donde no había muchos televisores Pero había gente Que sabía alabar a Dios Y uno empezaba Con la unción del parking Y se metía al templo Y la unción Hacía cosas maravillosas Pero hoy en día Nos estamos Proponiendo Ser un hombre de Dios Detrás de una pantalla De un teléfono Esto es algo increíble Ya yo me voy Ya si yo sé que usted está Ya sé que Yo me voy Porque como esto No es un mensaje De prosperidad Como no es un Como no es el mensaje ese Que yo quiero decir Que estás mal Pero Dios está contigo Que tienes que No, no, no Llega como tú quieras A la iglesia Practica lo que tú quieres Como quiera Dios te ama No, no, no Estamos en un evangelio Completamente diferente Porque el evangelio Que yo predico Lo primero que Dios Trabaja con el hombre Se llama el corazón Quitando las cosas Que son de obstáculos Para que te parezcas a él Porque ese corazón Tiene que estar limpio Limpio Completamente Como lo dijo Como lo dijo Como dice la palabra Sea vuestro cuerpo Irreprensible Gloria a Dios Aleluya Pero hoy en día Hoy en día Hemos perdido La resistencia Y hoy yo vengo A hablar con una iglesia Que está guardando La palabra Como el Apocalipsis 310 Dice Por cuanto has guardado La palabra De mi paciencia Yo también te guardaré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar Gloria a Dios Para probar A los que moran Sobre la tierra Y dice He aquí Vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome Tu coreno Yo vengo a hablarte Contigo iglesia Yo vengo a hablarte Contigo iglesia Que has perdido La resistencia Yo vengo a hablar Contigo iglesia Que te has desenfocado Tienes que retener La corona Que se te dio Gratuitamente Cristo se puso Una de espinas Para entregarte Una corona Incorruptible Alabanzan a Dios Pero retener Implica Fuerza Dios mío Dios mío Tú sabes Que el retener Algo implica Fuerza Implica Voluntad Implica Característica Yo Dialogaba esto Con mi hermano José Y decía Si yo te pongo Te digo Que levante Algo pesado En la mano Gloria a Dios Aleluya Cuanto tiempo Tú resistes Con algo Guiado De la mano Pero mientras Las fuerzas Se van desgastando Las fuerzas Se van desgastando Michael Hay un espíritu Que está dentro De ti Que dice Yo te renuevo De día en día Yo contigo No te voy a dejar Solo Yo contigo Voy a pelear Yo contigo Suelto escudero Y cuando Estamos pensando Ya soltarlo Todo Que decidimos En nuestra mente Y nuestro pensamiento José Abandonándolo todo Ahí viene El todopoderoso Ahí viene Los niscientes Los niscientes Los nipresentes Y te dicen No es tiempo De soltar Lo que tanto Por lágrimas Te ha costado Ahora es el momento De volver a retomar Moisés Se sentía De la misma manera Pero lo sentaron En la peña Se llevó Se llevó Se llevó Aún Y mientras Él bajaba Las manos Él veía Que mamales Prevalecía Pero mientras Él Mantenía Las manos Arriba Yo no sé Cuántos pueden Alabar a Dios Yo no sé Cuántos pueden Alabar a Dios Pero hay alguien Que tiene Las manos Y no las va a quitar Gloria Bendito sea Dios Aleluya Bendito sea el nombre De Jehová De los ejércitos La resistencia La resistencia Implica fuerza Por eso fue Que Santiago Dice Bienaventurado El varón Que soporta La tentación Porque cuando Haya resistido La prueba Recibirá La corona De vida Que Dios Ha prometido A los que me aman Para Dios Entregarte Una Corona De vida Que Dios Ha prometido A los que le aman Tienes que ser resistente Tienes que tener resistencia Satanás En este tiempo Está confundiendo La iglesia Con la misma palabra Con personas Que tienen El mismo lenguaje Que tú y que yo Pero por dentro Son lobos Rapaces O gloria a Dios Y el espíritu De apostasía Se está metiendo Cada día Más fuerte Dentro de la iglesia Pero sabes que Parecerán Que son de nosotros Pero no son De nosotros Porque si Fuesen de nosotros Subieran Alabado sea Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Yo no sé si tú Tienes ganas De alabar a Dios Yo no sé si tú Sientes este fuego Que se está metiendo aquí Alabarme a mí Alabar la palabra de Dios Pero hay muchos Que nos acompañan Que pensamos Que tienen el mismo pensamiento Pero cuando nos reunimos Hay cosas dentro Del corazón Del pasado Hay cosas Que dentro del corazón Que no están siendo sinceras Por eso Juliana No cambien la palabra Persiste en ella Predica en tiempo Y fuera De tiempo Me han pasado el batón Viste Me han pasado el batón Yo estoy contento Aquí mi amor La iglesia se va Esa es la noticia Que yo quería darle Pero en público La iglesia se va Y yo lo estoy esperando No, 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 no Como que ese Ese sí parece De embuste, de aguaje Alabado Tú lo estás esperando Demuéstrame la actitud Que el predicador No te mande a alabar Que el predicador No te mande a parar Que el predicador No te mande a hacer Lo que tú sabes Que tienes que hacer El que espera en Dios Tiene nueva fuerza Se cansará Pero no se fatiga Vamos Venga, hay con una generación Que tiene que crear resistencia No todo problema Te tiene No, no, no No todo problema Te va a sacar Del propósito de Dios Hay problemas Que tienes que resolver Tú mismo Hay problemas Que llegaron Para probar Tu fe Vengo, vengo, vengo Vengo a decirte Si acabó La generación de cristal Que todo lo ofende Que no podemos corregir A nadie No me lo corrija Porque se me va No me la grite mucho Porque se me va, no El que ama a Dios Aguanta el regalo El que ama a Dios Soporta las aflicciones Del tiempo presente Estamos creando Evangélicos de cúpula No, tú no los estás esperando En serio Un evangelio de cristal Se me corrige Me voy de la iglesia Vete de la iglesia Pastores que han permitido Que hagan lo que quieran En sus iglesias Para mantenerla llena Esto No prevalece Por más instituto Y el instituto es perfecto Todo aquel que tiene El derecho y el tiempo De meterse en un instituto Y meterse en el rollo Gloria a Dios Tienes que hacerlo Pero la ideología No te va a salvar No, no, no Te va a salvar No, no, no Te va a salvar Cuanto tú creas en ella Porque creer en ella Te hace tener fe Y la Biblia dice Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Déjamelo quieto Que el nene se me va Que se vaya No se puede reprender No se puede tocar No se le puede decir nada Porque se molesta Porque sabe que después Van a murmurar de ti Que murmuren de ti Que te hagan escarnio Que te lo hagan Pero el que es de Dios Pastor prevalece La iglesia prevalece No se trata de cantidad Si no se trata De la calidad Que Dios te deposite No se trata De tener 100 hermanos En una congregación Con 10 En el fuego En el espíritu Es suficiente Pastor Claudio Yo vengo a hablar Con una generación Que espera Que espera Brian Que espera Brian no calles Lo que Dios te dé Mantente firme Persistente Se van a cerrar puertas Pero puertas Que se cierra Puertas Que Dios hable Y te la cuadruplica Pero no cambies El mensaje Dios ha depositado Brian En ti Una unción Que todo el mundo Está pendiente Hay una unción Hay una unción Que la gente Está buscando la manera Hay muy gente Que está diciendo Como es Como es Como es Como es Pero no cambies Hay esencia Hay sueños Que tienes que empezar A hablar Hay sueños Que tienes que empezar A abrirle esa boca No importa Las enemistades Hasta ponte Alerta Hay una iglesia Hay una iglesia Que el diablo Quiere ver La iglesia callada Una iglesia Acoginada Una iglesia Que es impaciente Pero los que esperan En Jehová Los que esperan En Jehová Son como el monte De Sion Que no se mueve Si no Vamos a tumbarla Levántese Los pastores Los pastores Que están aquí Levántese Todos los pastores Que están aquí Por favor Esta palabra Es para usted Escuche bien Escuche bien Escuche bien La mayoría De los pastores Se le ha acabado La resistencia Y han permitido Que la frialdad Llega a la casa A causa del pecado Mazota La basada Escuche bien Pastores Si ustedes Se mantienen Íntegros Y celando El altar Y pidiéndole Dirección Quien pisa Tu altar Y quien Me lo pisa Hay dos o tres Predicadores Que se tienen Que arreglar Nos invita A quien No esté Conforme A los rudimentos Que Dios Te ha entregado No sin Por más Pius que tenga Por más Más fama Que tenga No se invita Si no tiene La aprobación De Dios Tú eres el responsable Tú eres Tú eres el responsable Porque sabe Cómo hay tantos Ministerios Creciendo Porque hay pastores Que han permitido Que los hijos De él Hagan con la casa De Dios Lo que le dé la gana Y la lámpara Se está apagando Tu eiza Le falso Tu eiza Pero que se prepara El diablo Que hay un Samuel Que está durmiendo En el alca Su tabaca Pues fe Hay un Samuel Que está esperando En el cairo Si te mantiene Si se mantienen Fieles Dios Permanece Fiel Pero si nosotros Mira Si nosotros Doblamos Nuestro vaso A torcer Se ve Se ve el Pentecostés De Puerto Rico Se va El Pentecostés De Puerto Rico Porque la apostasía Tiene apariencia De ser acompañado De la sana doctrina Y no lo es Si Dios te llamó Si Dios te colocó Con uno Que está bien Pastorea Pero aquí No le vamos a bajar Ni un ching A esto Pastor Eri No le baje a esto Pastor René No le baje a esto Pastor Pisa Pastor La furia No le baje a esto Pastor A todo terreno No le baje a esto Pastor Claudio No le baje a esto Pastor En Caldávila No le baje a esto No le baje a esto No le baje No le baje A esto No se le baja El que ama a Dios Guarda su palabra Y tiene fruto Digno Y arrepentir Para invitar a alguien No ve los dones Ve los frutos Llame a su pastor Pregúntale Si se congrega Siento el celo De la casa de Dios Siento la autoridad de Dios Siento la autoridad de Dios Siento la autoridad de Dios En este lugar No se puede negociar la viña Por más negocio que hasta venga No se negocian los principios Lo que te dio resultado No se negocia Lo que te da la salvación No se negocia Nos hemos sentado como Eva A dialogar con la serpiente Pastor Nos hemos sentado Pensando que la serpiente Tiene las mejores respuestas Y cuando está Y la serpiente Nos está diciendo Con que Dios Os ha dicho Con que Dios Os ha dicho Que no pueden comer Del fruto Aleluya No, 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 no Las cosas no son de esa manera Las cosas Que Dios Dijo Que no comiéramos Del fruto Que esté en medio Del vuelo Del vuelo Hay personas que están Dialogando con la serpiente Somos amigos Somos panas Nos amamos Pero si tu convicción No va con la mía Hay un límite Si tu fe Si porque Esta es la ideología De la serpiente Conviértete tú a ello Para que te lo ganes a ti Nunca lo vas a poder lograr Lo voy a repetir Tenemos un corazón Tan bondadoso Que decimos Ay Pues voy a participar Con ellos Para ganármelo a ellos Y son los que ellos Los ganan a nosotros Que nosotros Ganándonos a ellos Porque cuando probamos El libertinaje A la carne le gusta A la carne le agrada No tienes que negarte A ti mismo Y yo vengo a hablar Con una congregación Que el primer mandato Que Dios le dio A la iglesia Es negarse Cada día Tomar la cruz Y seguirlo Hay personas Que han salido De la cúpula Fuera de tiempo Por culpa De los pastores Siéntese pastor Gracias No Un recién convertido O un apartado Tiene que estar aquí Un año Viste que yo sabía Que esto no iba La única que aplaudió Fue él Porque le estamos dando Tres meses Le llenamos la agenda Lo llenamos A los Estados Unidos Y cuando venimos A ver Son los príncipes Apóstatas De esta palabra Confabulándose Y prostituyendo Los lugares Donde Dios Los ha enviado No El que crea Raíces Como la palmera Dice que el justo Florecerá Como la palmera Ay Crecerá Como Se Y vano Salmo 1 Dice Será como Álbol plantado Junto a corrientes De agua Que da fruto A su tiempo Y su hoja No Cae No le vamos A bajar a esto No Porque cuando la iglesia Estaba unida Satanás Quiso dividirla Me voy Está bien Ok Gracias por durar Hasta las 10 y 38 En esta noche ¿Sabe por qué Se nos ha ido La resistencia Pregúnteme Para ver si está Todavía motivado Como a las 9 Pregúnteme ¿Por qué? Porque la resistencia Implica Dolor Y al ser humano Le incomoda Cuando el dolor Llega Pastora Cuando el dolor Llega Es la voz Y aviso Del mismo cuerpo De que hay Una sobrecarga En un músculo Que doctor Me quedó No sé Ni cómo Dije eso Nunca he estudiado Doctorado Eso me salió De la revelación Pero cuando Llega el dolor Automáticamente La mente Te dice Suéltalo Abandonalo No siga No siga No siga Porque cada vez Que continúa Sigue el mismo dolor Siento aquí La opción De Dios Y entonces Jesucristo Viene y dice Ya te has puesto La mano En el arado Ya te has puesto La mano En el arado No torne Tu mirada Hacia atrás ¿Sabe cuál es el problema? Es que aunque Nos visite el ángel Como nos gustó Lo que había En Sodom y Gomorra No podemos Desprendernos Aunque Dios Destruya la ciudad Estamos tan apasionados Tan acoginados Que Sodom y Gomorra Por más pegado Que había Me acostumbré A ella Y Dios le dijo Mira Camina Y no mires Hacia atrás Pero que es más fácil No seguir a Cristo O mantenerte firme Wow Me encanta la atención ¿Sabe pastor? Que cuando usted El pueblo así Está recibiendo Y hay que seguir Por ahí para abajo Viviana Voy a hablar contigo Look at me Ay santo Dime que cuando No ha llegado el dolor El primer deseo De la mente Es decir Suéltalo Todo Ahora Puedes tener posiciones Puedes tener El mejor esposo Que sos un esposo Que se ve Que es una delicia Te puede Yo sé que sí Por eso lo digo Gloria a Dios Puede complacerte En todo Pero cuando el dolor Llega Lo primero Que te Dime Si es real Lo que te estoy Hablando Pero el dolor Lo que va a decir Ya suéltalo Todo Para que sigue Trabajando Para que sigue Haciéndolo No vale la pena No has visto No has visto resultados Lo estás Te estás Esforzando Te estás Desgastando Lo estás Haciendo bien Pero no estás Viendo resultados Lo estás Intentando No estoy Viendo Pero cuando Llega el dolor Lo primero Que el dolor Te va a decir Suéltalo Todo No importa lo bien Que trate La posición Que tenga Los dones Que Dios Te ha regalado Los talentos Que Dios Te ha regalado Los retiros Que has hecho Que han sido De tanta bendición A muchas mujeres Aquí en Puerto Rico Yo me imagino Que sentía Los demonios Detrás de ti Cuando se estaba Acercando El retiro De damas Los demonios Estaban diciéndole Nadie Está confirmado No se va a llenar Para que lo haces Para que lo intentas No vale la pena Porque tú te preocupas Por los demás Pero nadie Se preocupa por ti Y está insolenda Vaso Pero hoy Dios Viene a decirte Lo que yo he hecho Es creándote Resistencia Lo que he hecho Es creándote Resistencia Lo que he hecho Es haciéndote Una mujer Fuerte El dolor llega Por eso fue que Cuando le llegó El dolor A Jesucristo Jesucristo dijo Señor ¿Por qué me has Abandonado? ¿Sabes por qué? Porque ese Era el momento De Dios Abandonarlo Porque con él Cargaba la culpabilidad Del pecado Pero él le dijo Señor Es hecho Está Consumado Es He cumplido Por lo cual He enviado A esta tierra Lo he cumplido O lo he cumplido Cuando él lo cumplió La Biblia dice Que expiró E entregó Su vida Y tú y yo Hoy Estamos aquí Esperando el regreso Esperando Con paciencia Esta carrera Que tenemos Por delante Porque ciertamente Hoy me he olvidado De lo que quedó Atrás Y prosigo Al gran supremo Llamiento Siento fuego Sierva Les voy a testificar Esto Para la gloria Del Señor Este es el cuarto Curto de agradecimiento Que nosotros Hacemos En los años Que llevo Sirviendo al Señor Que son siete años Soy nacido Y criado En el Evangelio Pero no tuve Una convicción Hasta El 2016 En marzo Del 2016 Ahí fue El golpe De la cabalgadura Que Dios me tumbó Desde que me reconcilié Con el Señor Nunca le pedí A Dios ministerio Nunca le pedí A Dios Ser un predicador Nunca le pedí A Dios Que me treparan Los altars Siempre Mi objetivo Fue Tratar De buscar Las almas Y tratar De que mi nombre Este inscrito En el libro De la vida ¿Saben por qué Estoy enfrente De ustedes? Porque a Él Le plació Mi amado Hermano Porque Él Fue el que Me escogió Pero si fuese Por mí Para mí Sería mucho más fácil Que darme una banca Y alabando a Dios Pero también Tengo que decirle Algo Que vivo Agradecido Con lo que Dios Me entregó Quiero que sepa Algo Para este culto Mi amado Para este culto Y no estoy aquí Para que usted Me coja pena Si lo estoy Certificando De lo bueno Que ha sido Dios Este es nuestro Cuarto culto De agradecimiento Pero es el más Difícil Que se me ha hecho Yo recibí Una palabra De parte de Dios En el año 2022 El ministerio El ministerio Empezó a crecer A una magnitud Muy fuerte A mi esposa Se le hacía Imposible Llegar todos los días Temprano Porque el cansancio Físico Era demasiado Usted sabe Usted sabe La tuya Que yo tengo Si usted No me conoce Yo soy El padre Abraham Yo me cogí Muy personal La palabra Justificar La tierra Pero es fuerte Mi amado Cargar con Cuatro Muchachos Todos Pequeños Tratando De mantenerlo En una banca Tres horas Porque ya los cultos No son de hora y media Ni dos horas Tratando de mantener La ética De guardar Un buen comportamiento Delante De todos ustedes De que vean En ello El fruto De que yo les doy Que ustedes vean Que lo que yo soy aquí También lo soy En mi casa Pero este culto Este culto Fue un desafío Para mí Este culto Dios me enseñó A depender Completamente De él En este culto Fue donde yo Más lloré Por eso yo le estaba Diciendo a Viviana Porque yo me identifico Porque yo Muchas veces Cuando llegó el dolor Pastor René Yo quería soltarlo todo Pero como la alabanza De nuestra hermana Julián dice Pero había un fuego Dentro Había un fuego Que yo decía Mira diablo Mentiroso Tú me vas a ver Quien yo soy Hermano yo le dije A José Me voy a desquitar Las dos horas Esas que tengo allí Me las voy a desquitar Al puño limpio Con el diablo Que yo les quiero decir Con esto Mi amado Que en el mismo Banco Donde tú Estás remando Yo también Estoy remando Que es lo que Dios Quiere con nosotros Es que guardemos La palabra De la paciencia Con esto Los muchachos Por ahí Por favor Acompáñenme Con un poco De instrumento Ahí sencillo ¿Dónde está Jaden? Jaden no está Por ahí Emanuel Emanuel Ponme el muchacho Ahí para que me toque El piano Por favor Si se puede ¿Verdad? Si lo autorizas Quiero que me acompañes Quiero que me acompañes Quiero que me acompañes Al libro Para terminar con esto Que me acompañes Al libro De cantar De los cantares Ya nos vamos Iglesia Ya nos vamos Iglesia Julián Gracias por venir Mi amado Brian Gracias por decir Presente Mi amado Hermano Gaby Gracias por decir Presente Mi amado Hermano Todos los hermanos Que están por ahí Nuestro hermano Alfonso Gloria a Dios Todos los hermanos Que verdad Que conocemos Cariñosamente Gracias por Coger tu tiempo Para eso Quiero terminar Con este verso Para poder terminar No lo voy a explicar Porque me tomaría Más tiempo Y quiero ser entendido Pero yo creo Que con lo que Dios Ha hablado Ya nosotros Hemos gastado El mensaje De Dios Es un gran desafío Traer estos mensajes Para todos Porque ya estos Ya estos mensajes Así no No like Que es mejor No gusta Porque hemos Acostumbrado Un pueblo Con palabras Dulces Y persuasivas Pero el apóstol Pablo dijo A los corintos Yo no vengo Con palabras Persuasivas Si no yo vengo A ustedes Con demostración De poder Libro de cantar Es capítulo 2 Versículo Número 8 Dice La voz De mi amado Es aquí Él viene Saltando Sobre los montes Brincando Sobre los collados Mi amado Es semejante Al corso O al cervadillo Él o aquí Está Tras nuestra pared Mirando Por la ventana Ativastado Por la solicia Mi amado No, no Lo estoy leyendo Que no es Disculpe Es el 5 Eso es Gloria a Dios 5 Gracias Gloria a Dios Mire lo que dice Mi amado Yo dormía Pero mi corazón Velaba Es la voz De mi amado Que llama Ábreme Hermana mía Amiga mía Paloma mía Perfecta mía Porque mi cabeza Está llena De rocío Mis cabellos De las gotas De la noche Es lo que dice El versículo Número 3 Me he desnudado De mi ropa Como He de vestirme La costumbre Del hebreo He lavado Mis Como Lo he De ensuciar Mi sendaleza Mi amado Metió Su mano Por la ventanilla Mi corazón Tanso Mi corazón Se conmovió Oh Aleluya Alabados Y a Dios Mi corazón Se conmovió Dentro de mí Yo me levanté Para abrir A mi amado Y mis manos Gotearon Mirra Dávalo por favor Y mis dedos Mirra Que corrían Su manecilla Del Desenrojo Abrí Yo a mi amado Pero mi amado Ya si había Ido Vemos aquí El desinterés De una persona Que sabía Quien estaba Pero no tenía El deseo Ni las ganas De poderse levantar Pero cuando se conmovió Pero cuando se conmovió Ya era muy tarde Ay, 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 ay Pero mi amado Ya se había ido Ya había Pasado Y tras su hablar Salme Mi alma Lo busqué Y no lo hallé Lo llamé Y no me respondió Me hallaron Los guardas Que rondan la ciudad Me golpearon Me hirieron Me quitaron Y mi manto Encima los guardas Del muro Yo Os conjuro Por doncellas De Jerusalén Si hayáis Si hayáis Si hayáis A mi amado A mi amado Que le hagáis Saber Al ahí conmigo Por favor Al ahí conmigo Al ahí conmigo Dile 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 Que estoy Que estoy Que estoy Enferma De amores Se va a cerrar la puerta Que no se te hagan Se va a cerrar la puerta Pero aquí hay una iglesia Que todavía lo está esperando Aquí hay una iglesia Que está vestida de paciencia ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el chándale? Ni chame Hay gente vestida de poder Que dicen todavía Aunque la visión tardare Aunque la visión tardare Yo 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 No me muevo Yo no me muevo Yo no me muevo Yo no me muevo Sanda Ay, ay Ay, ve los manos De aquellos que no se mueven Ay, ve los manos Sanda Usama Urra la sanda Oh Cayó 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 Se tardaré Mi taisa Dorma Ucanzar y pasaba Y revítate De morar La vida de la autoridad ¡Esperalo!